Hola amigos, les presento aquí el buen Omar de aquí en Nogales y respetos de Omar, el grupo, buen camarada, aquí cuando lleguen aquí saben, arriba este camarógrafo, un mensaje y le caemos, ahí está, cuídense mucho el grupo, feliz domingo, ya nos vamos hermosillos para cargar mañana a Tijuana, un abrazo, que pues a todos los amigos de este grupo pues, aquí se hizo la carnita, se hizo, ahí está.